Yo nunca quise Tanto ser más que algo más Nosotros tenemos Sabes que va a problemar Siempre es bueno Ver llegar al mar Siempre es bueno Saber los ojos bajo el agua Tanto tiempo en la ciudad Me infla las venas Tanto tiempo en la luz A la buraja y dejo el tiempo Y que no salga Y que vuelva a encontrar Y no voy a ganar De robarte la vida Quizás no es nuevo Solo una vez más Pero siempre me puedo Descambar y desamatar Tanto tiempo en mis lentillas Y de gusto que os vienes Siento que el ocaso Llega tan pronto que me quema Siento olvidar Y desvísela Siento ganas De asesinar De asesinar Tanto el orgasmo Y tanto tiempo en la ciudad Me infla las venas Tanto tiempo en la luz Y que no salga Y que no salga Me vuelvas a encontrar Y no tengas ganas De robarme la vida Tanto tiempo en la luz Y que no salga Y que no salga Y que no salga ¡Suscríbete al canal!